Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy David Prieto y estamos en una nueva noticia y atentos todos porque Call of Duty Modern Warfare incluirá una función nunca vista en otro título de la saga y atentos, Infinity Ward sigue empeñada en hacer ruido con su próximo Call of Duty que llegará el 25 de octubre de este mismo año para PS4 One y PC tal y como se reveló en el trailer en el que debutaban las primeras imágenes del juego este reinicio de la saga Modern Warfare reintroduce a personajes como el Capitán Price para mantener parte de la esencia del juego original pero añade más opciones tácticas y sobre todo morales que en anteriores entregas una nueva historia, un motor gráfico actualizado, según ellos nuevo, veremos hasta qué punto tampoco van a ser las únicas novedades de Infinity Ward va a traer puesto que la compañía ha hecho pública una nueva mecánica nunca antes vista en cualquier entrega de la franquicia en un post del blog Activision, Mark Grisby, director de animación de Modern Warfare ha desvelado que los jugadores tendrán disponible una nueva animación de recarga cuando jueguen por primera vez en la historia de la saga los jugadores podrán recargar su arma a la vez que apuntan ya no hará falta que dejemos de apuntar a algún blanco cada vez que queramos añadir balas a nuestro cargador Grisby asegura que esta incorporación de recarga se ha añadido porque ayuda a los jugadores a mantenerse dentro de la acción y la batalla en el pasado si estabas disparando apuntando y recargabas el arma se movía hacia un lado y tenías que volver a buscar al enemigo esta vez si recargas permaneces con tu objetivo en la mira además la animación de recarga puede variar según el número de balas de nuestro cargador por ejemplo, si el jugador recarga cuando se le terminan las balas por completo podrá verse la animación en su totalidad mientras que si la recarga es más bien táctica es decir, solo para rellenar unas pocas balas que se han gastado de un cartucho la acción será totalmente diferente así que, ¿qué os parece? opinad, como siempre, dejad a tope vuestro like y nos vemos en la siguiente hasta la próxima, chao